Si lo ves, lo dices, mi respeto te brindaré Como un buen latino, como un hermano No te vayas a equivocar, pues salgo a discutirlo Para saber quién baila más, para saber quién canta mejor Trabajaremos con amor, y bailaremos sin temor Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos Y cuando suena vito a los gritos suenan Nosora cantamos y le pondemos buen sabor Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos